¡Hola, hola! ¿Cómo están? Bienvenidas una vez más al canal. Mi nombre es Lucero, para las que aún no me conocen. Y yo soy José Antonio. Él es mi esposo, por si aún no lo conocían. Y en esta ocasión estamos en otro lado de la casa, no estamos en mi rinconcito, porque vamos a grabar, pues ya se habrán dado cuenta, el reto del ramen más picoso. Hay tres variaciones, pero yo decidí comprar esta porque es como que la más común que es con la que hacen el reto. Y pues ya mi esposo ya preparó el ramen, ya lo, este, él lo cocinó, él sabrá cómo lo cocinó. Según él siguió las instrucciones, y pues muchachas son las, la una de la mañana, entonces no nos vamos a comer una sopa cada quien, la dividimos mitad y mitad, y pues vamos a ver quién aguanta terminarse la mitad, su mitad correspondiente, ¿no? Ya. Chicas, pónganle pausa y déjenme un comentario diciéndome quién creen que va a ganar. ¿Pueden tomar agua? No. ¿No? El primero que tome agua es el que pierde. Ya. Ok, entonces pues vamos a comenzar. Supongo que sabe a maruchan, pero a mí la maruchan me gusta con limón, como se los dije, este, yo le pongo limón a todo. Se me está haciendo agua en la boca y a la vez me está dando un miedo. Y a mí la marucha no me gusta. Y a él las maruchan no le gustan, a ver, entonces vamos a ver quién, quién pierde. ¿Listo? Vale. Eso primero le damos. ¡Mmm! ¡Mmm! Muchachas. ¡Ay! Hasta las orejas me zumbaron. ¿No te pico? ¡Aaah! ¡Pica! ¿Cómo les diré? Sabe a chile de árbol, algo así, ¿no? No, pues está bueno. O sea, el sabor está rico, pero... No, muchachas. Creo que yo voy a ser la que va a perder. Pero se me está haciendo agua en la boca. ¡Ay, ay, ay! No sé ni cómo comérmela porque siento que me va a arder todo esto. La primera vez sí sientes el chile. Después ya no. ¿Ya no? ¿Después ya no? ¡Aaah! ¡Ay, muchachas! Yo sí, yo sí siento lo picoso. No, creo que yo no voy a aguantar. ¿Y eso qué es? La mitad de la sopa. ¡Aaah! 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 ¡Ya me va a ganar! ¡Enséñales tu plato! ¡Aaah! ¡Era de mi lengua! Buena para la gripa. ¿La estás masticando? ¿Ya? ¡Aaah! ¡Aaah! Yo estoy procurando pasármela entera porque si la mastico me pica más. ¡Aaah! 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 Muchachas, estoy empezando a sudar. ¡Ya! ¡Aaah! ¡Se la acabó! Y se me la acabo que me vas a dar ¿Yo? ¿Agua? No Mami Te acuerdan los mocos Mami, mami, mami ¿Verdad que es buena para la gripa? ¿Vamos a estar toda la noche o no? Mami Mami Bueno Ay, lo estoy echando Ya me ganaste ¿Le puedo poner limón? A ver si es lleno de más Pues ya toma el agua No, déjenme ponerle limón Vean lo que todavía me queda, ¿ok? Muchachas Ya me pongo el limón Sigue siendo mi misma sopa Ya no puedo ¿Alcanzan a ver mis ojos? Discúlpenme, pero No Les quedé mal Yo pensé que yo iba a aguantar y él iba a cuitear Oh my God No te picó nada Al principio como que sí sientes el picoso Ajá Pero después ya está dulce Pues yo no sé dónde le encontró el dulce porque yo A ver, ya le eché limón Vamos a ver Sigue sabiendo a chile con limón No, y no voy a tomar agua, ¿saben por qué? Yo ya había mirado este reto en varios canales Ay, pero lo miramos con Marisol Pink, ¿verdad? Ajá Y ella lo hizo con... ¿Cómo se llama el de la ruta de la garnacha? Lalo Con Lalo de la ruta de la garnacha Y también están bien enchilados Pero ya les digo que comieran un lácteo Un yogur, una cucharada de crema o algo así Porque como que te refresca la lengua Y ni modo muchacha, yo lo voy a hacer No saben qué rico se siente Oh, Diosito Está picosísimo, muchacha No ¿Te comerías una entera tú? Si me usaron las nubes, sí Pero como casi me me usan Me suenan como dos cucharadas Ay, ay, ay Y según Esta es la dos veces picosa Pero hay una que es Cuatro veces picosa ¿Crees que la aguantarías? Yo no Yo creo que yo a la primer cucharada Se ayunara Ay, me queda poquito No, no, no Y aquí hasta le ponen el pollo Eso es un falso, este Alverdad Porque no trae nada de pollo Toma Muchacha, nada más lo estoy masticando ¿Un cafecito? No Nada más lo estoy masticando Para que no se me atore Pero quisiera pasármelo entero Para no probarlo Miren ¿Se imaginan si así está mi lengua? ¿Cómo va a estar mi panza? No te imaginas la panza La salida Ya, el último A ver si me está gritando Ice cream Muchachas, estoy Bueno Ya terminé Ya terminé Voy a acercarlas un poquito Estoy llorando ¿No de alegría? Aquí estoy Estoy llorando De lo enchilada que estoy Me empiezan a arder Horribles los labios Mi lengua la siento Así Ay, Diosito No, muchachas ¿Eso que quieres apostar? Sí Cuando nos sentamos Le dije ¿Qué va a ganar el que pierda? ¿Qué vamos a apostar? Lo bueno que él mismo Se iba a pagar De su propia bolsa No, muchachas Espero alguien de ustedes Haga este reto Para que vean Para que vean por qué estoy Tan enchilada Y como picoso ¿Verdad? Si como picoso Mi suegra vende comida Y hace menudo Los fines de semana Cuando vamos a su casa Ella hace chile de árbol Así nomás molido Para echarle el menudo Y yo le echo Como dos cucharadas De estas al menudo ¿Verdad? Y me lo como bien sabroso Pero No, esto Sobrepasa mis límites Bueno Creo que fin de la misión Déjenme en sus comentarios Si ustedes ya lo probaron Si ustedes ya hicieron este reto ¿Qué tan picoso se les hizo? Annie Del canal de Annie's Family Ella ya lo hizo Y ella todavía le echaba ¿De qué salsa era? Yucateco creo A mí la yucateco no me gusta Porque me sabe mucho a vinagre Pero sí pica poquito Yo no sé Cómo se atrevió A echarle más salsa Con razón su esposo La miraba con ojos de Estás loca No muchachas No, no puedo Yo creo que Aquí nos despedimos Él fue No sé Creo que me hizo trampa Creo que me echó Todo el chile a mí No, no es cierto La hizo en la cazuelita La batió Y todavía me preguntó Qué plato quería yo Pero bueno muchachas Nos despedimos Esperamos Haberlas hecho Reír un rato Pasar un momento Ameno En estos momentos De cuarentena Y déjenme Sus comentarios Si les gustó Este reto Si les gustaría Que José participe En más videos Conmigo Qué video Les gustaría Que haga próximamente Con él Y pues Nos despedimos Y les damos Las gracias Por acompañarnos Nos vemos En un siguiente video Muchachas Bye 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 ¡Gracias!